Este 2020 ha sido de cambios constantes. Tuvimos que adaptarnos a una nueva normalidad. Tomar un respiro y quedarnos en casa. Pero sin parar de soñar. Porque somos viajeros. Viajamos para descubrir y para conocer. Viajamos para desconectarnos y para conectarnos. Viajamos para perdernos y viajamos para encontrarnos. Recorramos de nuevo esas calles repletas de historias. Y sigamos construyendo la nuestra. Busquemos juntos nuevos aires. Y continuemos contemplando esos eternos atardeceres. Volvamos a encontrarnos con otras culturas. Con sus sabores, aromas e infinitos colores. Descubramos la magia de los pueblos. Y disfrutemos la calidez de su gente. Calidez que nos abraza con el corazón. Sigamos construyendo recuerdos. Sigamos escribiendo historias. Sigamos viajando. Best day.